¿Qué es el cineasta de la madre? 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 Si es todo sobre mi madre, entonces simultáneamente es nada sobre mi padre. Pues para que pudiera haber algo sobre el padre sería necesario que se restara algo al todo originario de la madre. Sería necesario, en suma, que se pusiera en funcionamiento eso que el psicoanálisis llama el complejo de Edipo y al que creo que conviene mucho mejor la denominación de proceso edípico. Pues es precisamente el proceso por el cual el individuo sale de esa relación fusional originaria para nacer como sujeto separado. ¿Saben ustedes por lo demás que ese es el pedido que el hijo formula en el inicio del filme? ¿Algún día tendrías que contarme algo sobre mi padre? Pero saben igualmente que no habrá ocasión para que tal pedido sea satisfecho. De modo que les invito a reflexionar sobre hasta dónde alcanza ese todo sobre mi madre que es a la vez nada sobre mi padre. La película va a comenzar. La película va a comenzar. De modo que dos películas comienzan al mismo tiempo y el intenso paralelismo entre ambas viene subrayado por el hecho de que el marco del televisor es excluido cuando se nos muestra lo que los personajes contemplan. A través de su personaje Almodóvar reclama la atención sobre el título original de la célebre película de Josef Leo Mankiewicz. La que ha escogido para el comienzo de su propio filme. No Eva al desnudo sino todo sobre Eva. Como ven, se concede toda la importancia a ese título original. Se reclama deletrearlo de modo que nosotros debemos hacerlo también. El nombre de la protagonista del filme sobre la que se anuncia que todo va a ser dicho es Eva. Eva, la primera mujer, la mujer, en suma, la madre. Pues lo miren como lo miren, para cada uno la primera mujer fue, es la madre. Vemos entonces cómo el hijo escribe en su cuaderno el título de la película. Y lo vemos con él mismo ya que se trata de un neto plano subjetivo. Pero no solo lo escribe en el cuaderno, lo escribe simultáneamente en la pantalla. Es pues el cineasta el que escribe, dado que eso, el escribir en la pantalla, es la condición misma del cineasta. Y de hecho vemos de inmediato emerger en esa pantalla el título que ellos, tanto Esteban como el cineasta, han escrito. Por si no conocen la historia de All About It, les diré que comienza con la recepción por Eva del más prestigioso premio teatral de Broadway. Mientras que, margo, la anterior diva a la que Eva ha desbancado la mira con patente odio. Y la que fuera amiga de ambas, Karen, la contempla con un interesado asombro que hace desencadenar su recuerdo que vendrá a extenderse durante todo el film convertido así en un largo flashback. This is Richardson. There you are. It seemed odd suddenly. You're not being here. Why should you think I wouldn't be? Oh, why should you be? After all, six nights a week for weeks of watching you and Margo Channing enter and leave and live and... I hope you don't mind my speaking to you. Not at all. I've seen you so often. It took every bit of courage I could risk. To speak to just a playwright for you? I'm the lowest form of celebrity. You're Margo Channing's best friend. You and your husband are always with me. And Mr. Samson. What's he like? Well, Samson, he's... He's a director. He's the best. He'll agree with you. Tell me, what do you do in between the time Margo goes in and comes out? Just huddling that doorway and waiting? Oh no. I see the play. You see the play? You've seen every performance of this play? Yes. But don't you find it... Apart from everything else, don't you find it expensive? Standing doesn't cost much. I manage. I'm gonna take you to Margo. Oh no. Oh yes, she's got to meet you. No. No, I've been close enough. I'll be just another time. I'm brushing. There isn't another like you. There couldn't be me. Y así, la en extremo ambiciosa Eva se convertirá primero, como Manuela, en Todo sobre mi madre, en la asistente personal de la estrella, Margo, antes de sustituirla en la escena y finalmente desbancarla del estrellato. De modo que el espectador de Todo sobre mi madre se ve obligado a interrogarse por la relación entre ambas películas. Hay ciertamente un primer motivo evidente. Ambas hablan del mundo del teatro y a través de él, del fenómeno mismo de la representación. Ahora bien, más allá de ello, ¿qué pueden tener que ver las geniales y malvadas actrices que protagonizan Eva el desnudo con esa bondadosa madre que protagoniza Todo sobre mi madre? Bueno, si es todo lo opuesto, como pueden pensar ustedes, si Manuela comparece antes que nada como madre, ciertamente es todo lo opuesto, en ningún caso es presentada como tal la Eva de Mankiewicz, pero en todo caso, si ustedes se dicen todo lo opuesto, habrían dado ya con el principio mismo de la relación, precisamente todo lo opuesto, es decir, exactamente al revés, al menos a partir de determinado momento. Y recuerden que era también al revés como hemos visto escribirse el título del film sobre la pantalla. Pero hay que añadir de inmediato, de hecho se lo he anticipado ya, a ustedes la protagonista del film solo comenzará a ser esa bondadosa madre del todo opuesta a las protagonistas de Todo sobre Eva cuando el hijo haya muerto. Sí, porque de hecho ahora no lo es, ahora no lo es para nada. O es que no la ven y la oyen reírse de su hijo cuando éste afirma su deseo de ser escritor. Por favor, venga, come, que tiene que ser mocoso. Come, mocoso, viene a decirle a pesar de lo crecido que está ya el muchacho. Pero eso, reírse de él y decirle que tiene que hacer unos kilitos más es todavía poco. El serio maltrato llega cuando añade que existe la posibilidad de que en vez de ser escritor acabe siendo un prostituto. Es difícil imaginar un dictado más brutal que pueda dirigir una madre a su hijo. El hijo se defiende como puede. Es asombroso como el espectador de todo sobre mi madre experimenta y luego olvida tan rápidamente este trazado casi perfecto de una relación de doble vínculo impuesta por el discurso de la madre. A todas luces es evidente por lo que acabamos de oírle decir a ella que es ella quien le ha enseñado a hablar así. Era una broma que él debe aceptar como una broma pero a la que no puede responder bromeando en términos equivalentes. Era una broma. Oigan el subrayado de fondo procedente de la película de Mankiewicz. No sé si lo han oído pero al fondo se oía, sí, nena, sí, todo era pura broma. En la pregunta que acaban de escuchar de Esteban hacia su madre ¿Serías capaz de prostituirte por mí? late implícita una afirmación previa. Yo sí, yo sería capaz de prostituirme por ti. Yo, dice Esteban, para ti, por ti, sería capaz de darlo todo y hacerlo todo. Y ese todo que replica al todo del título del film incluye dar la vida misma. Pero, ¿y tú? Dirigido a la madre. Oigan atentamente la respuesta de la madre porque emerge en dos planos simultáneos, en las dos películas a la vez. Y dinero. No sé si lo van a poder ver bien ahí. Sí, bueno, quizá esté un poquito pequeño, ¿verdad? Pero si lo ven, podrán ver hasta qué punto encaja lo uno con lo otro. Quiero decir, sí, si yo no he sido, como la Margot Channing interpretada por Beth Davis en Todo sobre Eva, esa mujer de entre todas las del mundo que no podría quejarse de nada, es porque he renunciado a todo por ti. Tal es la losa aplastante que esta madre coloca sobre su hijo. ¿No vendría ello a motivar los rasgos suicidas de esa muerte de Esteban que cierra la obertura de todo sobre mi madre? De hecho, la partitura de la escena que precede a esa muerte nos la ofrece de inmediato todo sobre Eva. Como ven, es evidente que llueve y hace frío. De modo que Esteban, para desagrado de su madre, es uno de esos que esperan obtener un autógrafo. Uno de esos animalillos que acuden en tropel como los coyotes a los que desprecia Margot. Conviene que sepan que Almodóvar ha realizado dos modificaciones notables en la película de Mankiewicz. La primera es relativa a la escala. Ha convertido lo que eran primeros planos largos en grandes primeros planos. Tal es la diferencia de escala que debe ser entendida como un extremo subrayado por parte del cineasta de aquello que nos da a ver. Y a ver si les puedo mostrar bien la otra modificación. Porque llega de inmediato. Pero antes voy a tener que retroceder. Primero el aumento de escala. El cineasta ha cambiado la posición de este plano, el plano de abajo, el plano de Eva, que en la película de Mankiewicz aparece antes de este momento. Esa modificación, ese plano de Eva que queda colocado aquí y que se encontraba en otra posición en el original, tiene una función evidente. que hace escuchar a Eva algo que nada nos indicaba que había escuchado la Eva de todo sobre Eva. Precisamente esa especie de discurso salvaje sobre los admiradores que esperan a la puerta del teatro para obtener un autógrafo. Algo tan violento como el discurso que hemos oído a esa madre cuando sugería la posibilidad de que su hijo se convirtiera en prostituto para mantenerla. Bueno, dado que llegado el momento, Esteban se encontrará en la misma posición que Eva, hace caer el cineasta Almodóvar esas insultantes palabras de Margo directamente sobre él, sobre Esteban. ¿Quiere esto decir que se identifique con Eva, con esa joven actriz que admira tan intensamente a Margo y a la que quiere sustituir en la cima de Broadway? No, ciertamente no. Esteban no quiere ser actriz. Él la quiere a su madre, pero no para sustituirla, sino para amarla, para venerarla eternamente. De modo que él, en principio, quisiera reconocerse, lo dice explícitamente, en el papel de autor de las obras que interpreta como el marido de Karen. Autor teatral. Esteban no se identifica con Eva. Esa es su madre, con esa delicada intuición que tienen siempre los hijos para los deseos de los padres. Digo, es a su madre a la que identifica con Eva. Y por cierto, esto es un grupo de aficionados. ¿No va a ser en la América? Ciertamente, ella, Manuela, quiso ser actriz, y como les he dicho, eso, renunciar a triunfar en la escena, es una de las cosas de las que le ha dicho a su hijo que ha tenido que renunciar por él. Mira, Esteban, he encontrado una foto. ¿Cuál es el deseo de la estrella sino ocupar totalmente y en el límite exclusivamente la escena? Este gran primer plano de Manuela, de hecho, anticipa ya el gran primer plano de Uma que pronto ha de llegar. El dedo de Esteban toca y así localiza el desgarro de la foto que ha convertido en foto de solo ella una que en otro tiempo fue foto de dos. Y porque fue foto de dos, ese desgarro localiza la ausencia de ese padre, Esteban Anela, ese tercero que hubiera sido capaz de mediar y así ordenar su relación con la madre. ¿Para qué? Precisamente para que ella no lo sea todo. Porque si ella es todo, y el padre queda reducido a la condición de nada, entonces él, el hijo, solo puede localizarse a sí mismo, a su vez, como nada. Lo han oído en el discurso sobre los cazadores de autógrafos de Margot. Tal es en suma lo que ha sucedido, la renuncia de Manuela a triunfar en la escena ha debido verse compensada, sin que ella misma tuviera conciencia de ello, por el hecho de llenar absolutamente la escena de su hijo. ¿Y quién es un mar rojo? Yo diría que es la figura gigante que viene a dar imagen al deseo de Manuela, la madre. Y como tal figura gigante viene simultáneamente a llenar por completo el campo visual de Esteban. Porque Manuela quiso ser actriz, porque quiso triunfar con un tranvía llamado deseo, la imagen gigantesca de un mar rojo viene a ser la encarnación de su deseo satisfecho. Insatisfecho, claro. Por ahora. Y no es por casualidad que el color del cabello de Manuela, tanto como su tipo de peinado, sea en lo esencial el mismo que el que exhibe ahora el gigantesco retrato de Uma. De esa Uma que es, como les digo, la encarnación del deseo insatisfecho de la madre y por eso mismo la referencia absoluta del deseo para Esteban. A la vez, su cárcel y el motivo de su escritura. Y observen que esa idea, la de la inversión especular, sigue presente, dado que la mesa se convierte en un espejo que refleja invertido el acto de escritura de Esteban. El rojo de la pasión funde por eso a Manuela con los labios deseables de Uma rojo. Manuela se sabe tiernamente amada por su hijo. Y sabe que la intensidad de ese amor es del orden de la pulsión y de la ceguera. Así, la próxima muerte de Esteban es anunciada de inmediato. Es como si el principio de la realidad no existiera para él. Como si solo estuviera dominado por un principio de placer que se metamorfoseara, sin solución de continuidad alguna, en pura pulsión de muerte. Y ven ustedes ese reinado absoluto del Uno del que les hablaba antes. Como en Solaris, la película de Andrei Tarkovsky, el joven y efímero protagonista de Todo sobre mi madre, habita totalmente un planeta materno. Y así, por ella ha conducido, Esteban se adentra en el interior de ese planeta. Un territorio donde el poder de su mirada todo lo absorbe. ¿Saben qué? Eso conduce a la segunda referencia intertextual presente en Todo sobre mi madre. Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. ¿Qué me miras así? Estoy horrenda. No, no. Estás más guapo que nunca. Mira, debe ser el caballero y si quiere ir a buscarte. Acabada la función, Manuela focaliza la atención, tanto de Esteban como de nosotros mismos, los espectadores, no sobre la protagonista del tranvía, Blanche Dibois, sino sobre su hermana, Estela. Y llega así la primera mención al padre de Esteban. Y la única que éste llegará a escuchar. Queda así emparentado el padre de Esteban con ese varón bestial que es el esposo de Estela y el violador de su hermana Blanche. Eso es lo que la emoción de Manuela marca para la atenta mirada de su hijo como el recuerdo más intenso del padre. Y sin embargo, ¿por qué es mayor el protagonismo visual de Blanche que el de Estela? En todo momento. Y no es menor la otra discordancia. Miren, el breve diálogo entre Estela y Kowalski que acaban de escuchar no pertenece a la obra de Tennessee Williams. Es un añadido introducido por Almodóvar tanto como la frase final que hará pronunciar a Estela poco después. Y sin embargo, como recordarán, este fragmento inexistente en un tranvía llamado Deseo se repite dos veces en Todo sobre mi madre. No hay duda de que ello potenciará el efecto de sorpresa que experimentará el espectador cuando descubra la verdadera y tan opuesta identidad del padre de Esteban. Cabe preguntarse entonces si no hay en ello, en ese falso final de un tranvía llamado Deseo, algo que viene a funcionar como un recuerdo encubridor, como una pantalla que viniera ficticiamente a localizar como el origen de todos los males a ese violento varón llamado Kowalski. Pero sobre todo, como les decía antes, miren, esto es cine y en cine las imágenes mandan. Nina o Estela es demasiado pequeña para encarnar el deseo de Manuela. Solo Uma posee esas gigantescas dimensiones. Y es en relación con ese deseo con lo que encuentra su sentido la muerte de Esteban. Díganme, ¿por qué ese anhelo tan desesperado en Esteban? ¿Y por qué este entusiasmo cuando la mirada de Uma le focaliza? ¡Esteban! ¡Esteban! Y todavía, ¿por qué es este el lugar escogido para la muerte de Esteban? Muerte a la que asistimos en plan subjetivo del que está muriendo. Y de nuevo el cineasta se ubica en ese lugar de desgarro extremo que es el de Esteban. ¡Hijo mío! 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 ¿Qué ha sucedido? O mejor, ¿cuál es el sentido de lo que ha sucedido? Retrocedamos. Les he señalado que, aunque comparte su posición con Eva, Esteban no se identifica con ella. Desde luego que no. Y ello porque, como les decía, es a su madre, a Manuela, a la que identifica con Eva. Permítanme que les muestre por qué. De hecho, es un asunto perfectamente formulable. Está, en primer lugar, la estrella deseada, constituida en modelo de valor de deseo absoluto. Está, en segundo lugar, la mujer que desea. Es decir, la mujer que desea ser como ella, identificarse con ella y, por tanto, arrebatarle su lugar, suplantarla, devorarla, incorporarla. Y está, en tercer lugar, la figura mediadora, esa que hace posible el tránsito de la una a la otra, la que permite cubrir el abismo que las separa. El anhelo desesperado de Esteban no es otro que el de comprender el deseo de su madre. Su entusiasmo ante la mirada que recibe de Uma es el de sentirse por fin localizado en el trayecto del deseo de su madre. La loca carrera que inicia entonces es la del trayecto del deseo de su madre. Corre ese trayecto y se sacrifica para hacerlo posible. ¿O es que no ven que el lugar escogido para su muerte es una iglesia? Concretamente la iglesia de San José de Madrid. Y miren, si hay un santo que edificó su santidad sobre la negación de sí, ese fue sin duda San José, ese hombre que debía ser reconocido como el que no había dejado embarazada a la Virgen. Recuerden ustedes que llegado el momento Manuela se convertirá como Eva en secretaria personal de la estrella y más tarde llegará a subir a la escena y triunfar en ella. ¿Que por qué sin embargo el trayecto posterior de Manuela y el de Eva van a ser tan diferentes? Bueno, yo diría que ese es el motivo mismo del filme. Yo diría que ese es su exorcismo mayor. Podríamos por tanto a su vez formularlo así. Si yo muero y el sujeto que dice yo es el del título todo sobre mi madre, si yo desaparezco, si soy yo quien se sacrifica, ella ya no tendrá que sacrificarse por mí y podrá realizar su deseo. Y así luego podrá descubrir lo vacuo de ese deseo y se dará cuenta entonces de lo que ha perdido. Se dan cuenta en el eje en el que se encuentra en las miradas de las dos mujeres se inserta ahora la imagen. Y así quizás más tarde ella, la madre, llegue a ser una verdadera madre, tal es el trayecto del filme, que devuelve esa estupenda madre en la que Manuela se convierte finalmente. Sí, pero, pero, el final del filme no deja de depositar sobre ello una duda. Y con esta duda pondremos cierre a esta conferencia. Ven ustedes ahí desde el comienzo mismo de la escena lo que Manuela no ve, es decir, la foto de Esteban. Ciertamente Almodóvar nos ha obligado a verla al colocar a Uma y a Grado en el espejo para que condujera nuestra mirada hacia esa foto. Es cierto que queda oculta, diríamos casi estrujada, diríamos casi estrujada, por el abrazo de las amigas, pero habrá de reaparecer enseguida. Claro, enseguida que se aparte Uma, porque Manuela ahora solo tiene ojos para verla a ella. Como ven, ahí está todo el tiempo, de modo que toda la tensión de la escena, concretamente toda la tensión melodramática de la escena, estriba en el tiempo que tardará Manuela en ver esa foto. Pero sucede que Manuela, como Eva, solo tiene ojos para a Uma. Pues de esta sí, de esta percibe hasta el último detalle. Fíjense que ni siquiera ahora, cuando la foto se encuentra frente a ella, es capaz de reparar en ella Manuela. ¿Por qué? Pues es evidente, porque el brillo de Uma, el brillo que Uma posee para Manuela, tapa con sus destellos todo lo que la rodea. O sea, que ha de tranquilizar el virus, así de la noche a la mañana. Observan ahora la rima posicional entre Cleopatra y Uma. Traduce de manera inmediata el poder de fascinación del que les hablo, que ejerce Uma sobre su mirada. Sí, el caso de Esteban demuestra que el virus puede desaparecer. Y el hecho de que se hable del nuevo Esteban, del hijo de la hermana Rosa, solo hace más patente la dificultad de Manuela para ver al primer Esteban. Digámoslo así, al nuestro, Almodóvar. A breve, la escena, lo que se dice en lo que sigue es irrelevante, porque, como les digo, lo relevante es lo que es invisible para Manuela y, sin embargo, lo que el espectador no deja de ver todo el tiempo. El caso es que solo la próxima partida de Uma le hará a Manuela reparar en la foto de su hijo. Se dan cuenta, es necesario que Uma parte su mirada de ella para que ella pueda reparar en la presencia de esa foto. Solo ahora la ve, es decir, cuando se anuncia la retirada del brillo de Uma. Y qué extrema la ambigüedad de este obsequio. Él te pertenece, pues murió por ti, parece decir ahora la más dura mirada de Manuela. Pero, si lo piensan bien, eso es solo otra manera de decir que fue el deseo de la propia Manuela el que condujo a Esteban hasta ella. ¿Y no les parece impresionante el componente maníaco de la mirada de Uma cuando recibe ese presente? Y, al fondo, esta vez entre ambas, en este continente donde solo las mujeres constituyen la referencia absoluta, ya no está Esteban, sino esa que fue una de sus reinas indiscutibles, y, por cierto, una de las que más intensamente cautivaron siempre la mirada de los cinéfilos homosexuales. La Cleopatra de Elizabeth Taylor. Este es el penúltimo plano de la película que viene a dar de nuevo a la imagen de Uma un máximo protagonismo. Uma sale de cuadro, telón y, sobre el telón mismo que declara la presencia de la representación, la dedicatoria. Una dedicatoria también ella cargada de ambigüedad, pues la película está dedicada, lo leen ustedes al final, a mi madre, pero observen que no está dedicada a las madres, sino a las actrices. Así, a las actrices que han hecho de actrices. Observen que tampoco está dedicada a las mujeres, sino a las mujeres que actúan. Pero aquí la palabra actuar no nombra el acto en general, sino sólo ese acto tan específico que es el de interpretar. La interpretación, en suma. Les decía, la película no está dedicada a las madres, sino a las personas que quieren ser madres. Es decir, que actúan en ese sentido. Es decir, todavía que interpretan el papel de madres. Y así el querer ser madre, no sé si se dan cuenta de ello, se desliza en este contexto a la representación. De manera que no es posible saber dónde se sitúa el límite entre el querer ser madre y el representar ser madre. Porque, obsérvenlo, no parece quedar espacio aquí para otro acto que no sea el de representar. Este espesamiento de la representación introduce una particular suspensión de la verdad que es nombrada en otro de los momentos en los que Almodóvar modifica, sin confesarlo, el texto de un tranvía llamado deseo. Es decir, donde introduce de nuevo palabras que nunca escribió Tennessee Williams. En el texto de Williams hay una referencia a un joyero con forma de corazón. Ese es el texto de Williams. Pero para nada el diálogo que ustedes acaban de escuchar. De modo que el notable cambio que Almodóvar introduce, si mantiene esa referencia al joyero, pone por delante su forma de corazón. De modo que lo que nos hace escuchar es que Blanche busca, sin saber dónde se encuentra, su propio corazón. ¿Dónde está mi corazón? Lo que queda asociado de manera directa con esa otra frase ausente en Tennessee Williams que Almodóvar ha puesto en la boca de Unís, la vecina de Estela. Blanche no está en condiciones de decir la verdad. Blanche vive en el mundo de la representación, por lo que no está en condiciones de decir la verdad, dado que ha perdido su corazón. Y que esto es así, que el acto se ve limitado al campo de la interpretación, de la representación, se manifiesta en cómo la dedicatoria alcanza también a los hombres en tanto que actúan. Es decir, en tanto que representan a mujeres y que por esa vía se convierten en mujeres. Tal es el único acto que se les reconoce, ignorándose ese otro acto que es el sexual y sin embargo, ¿cómo podría una mujer ser madre sin él? Nada sobre mi madre, les decía al comienzo y estoy concluyendo. Solo esa pantalla en la que, mejor, nada sobre mi padre porque todo sobre mi madre. Y así, esa pantalla en la que parece adjudicarsele a él, al padre, toda la culpa, pero que se desmorona al final cuando comparece como uno de esos hombres que actúan y se convierten en mujeres. Es decir, en suma, que se niegan a sí mismos como hombres y, por tanto, como padres. Nada sobre mi padre, en suma, porque el único padre que aparece en el filme es un absoluto vacío de memoria. Muchas gracias.